El deporte es la final, Toño de Valdés. Exactamente, Carlos. Vamos a ver qué pasó ayer en la comarca con un ambientazo en el Estadio Corona. El de ida, ya lo saben, había quedado 2-1 en favor de Santos. Y aquí está la vuelta, con más de 40 grados centígrados. Y Santos, después de 17 minutos bien complicados, aparece Castillo. Y en el taponazo le cae a la dueña. Y vean qué gol hace la chita. Extraordinario. Qué manera de pegarle. Imposible para Yosgar. Yosgar llegó el primer gol del partido al 17, el 1-0. 3-1 el global. Y esto, obviamente, marcó pauta en el resto del partido. Cruz Azul, eso sí, nunca, nunca bajó los brazos. De Zabá a esta combinación y Osvaldo Sánchez empezaba a ser factor. Osvaldo queda lesionado después de una gran salida. Riveros va con todo. Osvaldo valiente, aguanta la entrada y logra evitar la anotación. Este es Yosgar, que tuvo una muy destacada participación en el partido del día de ayer. Todavía en la primera parte, Gerardo Lugo, el servicio, otra vez aparece Zabá. Baja con el pecho y Osvaldo vuelve a reaccionar de manera brillante para evitar la anotación. Yosgar alcanza a zafar la pelota. Y luego Benítez se precipita al final y manda la pelota por encima de la portería. Y vean a Castillo. Este muchacho es un auténtico demonio cuando se encarrera. ¿Quién para Castillo? Toca para Bozo. Parece el segundo. Castillo no remata. Abanica Benítez. Y luego Arce la vuela, aunque ya se había marcado falta. Santos llegaba con peligro, aunque Cruz Azul no dejaba de insistir. Y aquí está otra vez de Lugo para Villaluz, que manda el disparo. Osvaldo choca con el poste, pero antes desvía la pelota y la manda a tiro de esquina. La insistencia ahora con Torrado. Este Villaluz hace gran jugada. César toque atrás, pero Zabá, la estrella en Ortiz. El saguero central del equipo de Santos aguantaba. Lo que buscaba el equipo de la comarca, el contraataque. Y casi le sale aquí con Benítez la pelota al poste. Y no entra dramáticamente Lozano. La controla Torrado, toca así y aparece el Jimmy Lozano para poner el 1-1. Faltaban 8 minutos y Cruz Azul necesitaba un gol más en la comarca para obligar a los tiempos extra. Qué gran gol del Jimmy. Complicadísima la jugada. Marcarián sentía que se podía ir. Mientras tanto Santos seguía buscando el contraataque. Y vuelve a aparecer de esta manera. Benítez se quita a dos rivales. El disparo ahora fue a las manos de Josgar, que rápidamente ponía en circulación. Y el drama en los últimos segundos, cuando Villaluz va a alcanzar la pelota. Ceballos se bota. La tiene Pablo. El disparo es flojo. Le vuelve a caer y saca un tiro infame. En los últimos segundos fue la última, la última que tuvo Cruz Azul. Dramático partido al final. Y la victoria en el global para la comarca para Santos. 3-2. Santos, campeón del fútbol mexicano. Yo creo que es un esfuerzo a dos años de trabajo. De que estuvimos cerca de irnos a la primera A. Y con paciencia, con confianza de la creativa, de toda esta gente. Bien merecido nos tenemos en este campeonato. Porque fueron dos años de sufrir y sufrir y subir la montaña. Y gracias a Dios hoy alcanzamos la cima. Este grupo está bendecido porque se diseñó para salvarse del descenso. Y bueno, hace un año después estamos siendo campeones. Es increíble, la verdad. La gran fiesta que seguirá por varios días en la comarca lagunera. De verdad, felicidades a toda la gente de la comarca. Gente que trabaja con todo. Y que, bueno, pues ahora tiene esta enorme satisfacción en el fútbol. Tercer título en la historia de Santos. Una historia de 25 años. Es un equipo joven y con resultados importantes. Fernando Quirarte, Alfredo Tena, ahora Daniel Guzmán. Los técnicos que han sido campeones con el Santos. Y más adelante, Carlos, tendremos obviamente todo lo que se vivió en esta fiesta. Muchas gracias, Toño de Valdés. Primero Deportes. Vamos rápido.